El delantero uruguayo Brian Lozano se descartó este martes para poder regresar en la parte final del torneo guardián en 2020 Mediante su cuenta de Twitter, Lozano publicó que prácticamente está descartado para jugar en la recta final de este año Esto tras su lesión por una rotura de tibia y peronés sufrida en el mes de junio Por lo que mencionó que espera empezar de cero en la pretemporada y el próximo torneo en el 2021 La publicación dice lo siguiente Buenas tardes afición, quería que supieran por mí que prácticamente estoy descartado para este torneo Se hizo un esfuerzo enorme para poder llegar al cierre del mismo pero difícilmente sea así El próximo paso a seguir es estar de cero en la pretemporada y próximo torneo Dice la publicación en redes sociales Lozano sufrió una lesión de rotura de tibia y peronés en su pierna derecha Al chocar en un entrenamiento con Adrián Lozano el pasado 20 de junio Lozano era una de las piezas claves en el esquema del entrenador Guillermo Almada Hasta el momento Santos octavo lugar en la clasificación Y le toca enfrentar a León y Mazatlán para amarrarse su pase Mínimo el repechaje Cabe mencionar que Brian Lozano llegó a los guerreros del Santos Laguna en 2017 Y ha anotado 18 goles en 99 partidos Antes de jugar con Santos Laguna Lozano militó con América de México y con los clubes uruguayos defensores Sporting y Nacional